Es urgente que sepas esto del coronavirus. La gente se está volviendo loca por un virus que en más del 80% de los casos es leve y que su gravedad es incluso menor a la de una gripe. El miedo vende. Cuando hay miedo colectivo, hay mucha gente que se aprovecha para conseguir ganar dinero con estos temas o manipular de diferentes formas. Y eso es lo que está pasando ahorita con el coronavirus. Una investigación reciente mostró que más de 13.000 entradas sobre el coronavirus en las redes sociales eran falsas. Recuerden que es mejor estar desinformados que estar mal informados. Hello, corazones. ¿Cómo están? Espero que muy bien, que no hayan caído en el pánico en el que está sumergida la mayor cantidad de la población del mundo ahorita. Espero que no, pero si es así, espero que después de ver el video también te relajes y tengas más tranquilidad y calma respecto a lo que está sucediendo con el coronavirus. Hoy día vamos a hablar de este tema y les voy a responder algunas dudas que de repente la gente está teniendo y que se está informando mal. Solo te pido que si aún no estás suscrito a mi canal, le des clic ahí en el botoncito rojo y actives la campanita que me ayudas un montón. Nos están bombardeando con noticias de todo tipo. No me agrada cómo se están comunicando las cosas. Hay maneras de informar a las personas sin tener que recurrir al pánico, al terror. Debemos mantenernos calmados y no ser una víctima más de la industria del miedo, que finalmente solo tiene intereses de otro tipo y nos quiere manejar. Muchas veces se da más crédito a un mensaje anónimo de WhatsApp que a una declaración de las autoridades sanitarias. La tasa global de mortalidad del coronavirus se sitúa en torno a solo el 2% de los infectados. Las personas más susceptibles son los ancianos y las personas con enfermedades crónicas y que tengan el sistema inmunológico bajo. La mortalidad se reduce a menos de 1% en menores de 50 años. Las muertes en su mayoría se producen en personas con patologías graves previas. Los medios de comunicación deben ser muy responsables en el momento de dar información y muchas veces no lo están haciendo. El miedo vende, pero hay que ser responsables con la información que se da. Y en vez de buscar el pánico, lo ideal sería que busquen la calma de la población y que informen responsablemente con el objetivo de buscar la prevención y la tranquilidad, no lo contrario. Lo que debemos buscar es la prevención. José Ramón Hubieto, profesor en la Universidad Abierta de Cataluña, dice que el miedo es muy antiguo. Cada vez que hay una epidemia o un atentado terrorista, dice que surge el miedo. Y nos dice que en estas situaciones muchas personas a veces la utilizan en beneficio propio para manipular o lograr diferentes objetivos. Como por ejemplo, para cerrar fronteras o con algunos intereses comerciales, o para frenar la inmigración, o para criminalizar a un grupo de personas culpándolas de terrorismo o de una epidemia. Por ejemplo, vamos a ver esta noticia. Coronavirus destruye las ventas de la cerveza Corona. Ya sé que parece un chiste, pero es real. El 38% de la gente ha decidido no comprar cerveza Corona debido al coronavirus. ¿Pero qué tiene que ver la cerveza Corona con el coronavirus? Es lo mismo que yo me estoy preguntando. Incluso las acciones de la cerveza Corona han caído impresionantemente. Si se dan cuenta, se está diciendo mucho menos en los medios coronavirus y más COVID-19. Porque es la forma que está teniendo el mundo de impedir que pasen este tipo de tonterías. Cualquier cosa que tenga la palabra Corona nos dé miedo. Otro tema importante es el gel desinfectante. Ahora todo el mundo se está volviendo loco por comprar gel desinfectante. El coronavirus es un virus y el gel desinfectante es un antibacteriano. Lo que la mayoría de doctores está recomendando es que se laven las manos con agua y jabón. Y que se use en caso de no tener disponible agua y jabón. En ese caso, usar el gel desinfectante. Pero solo como una medida temporal. Hasta que lleguemos a un lugar donde tengamos agua y jabón. Que es lo que realmente están recomendando los doctores. Además, si van a comprar un gel, tiene que ser un gel basado en alcohol. Que tenga un 60% de alcohol. Porque si no, no va a ser efectivo tampoco. Esto lo pueden ver en la etiqueta del producto. Pero si lavarse las manos con agua y jabón es la mejor opción para prevenir el coronavirus. ¿Por qué la gente se está volviendo loca por comprar geles antibacteriales? Esto se debe a que hay muchas empresas que venden este tipo de geles. Y han visto una oportunidad para aprovecharse del pánico de la gente. Incluso han subido los precios de estos productos. En México, en un supermercado, se habían agotado este tipo de geles. Y cuando por fin reponen el stop, la gente empezó a pelearse. Literalmente a pegarse por conseguir uno de estos geles. Lo que se aconseja es no hacer compras de pánico de estos geles antibacteriales. No tienes que comprarte una reserva de estos geles. No es necesario. Como ya les dije, la mejor opción para prevenir el coronavirus es lavarte las manos con agua y jabón. Nada más. Miren estas cifras de Google Trends. Esto es lo que la gente busca en internet. Miren, gel desinfectante. Nadie lo busca. Y miren cómo se ha disparado en estas fechas. Hay mucha gente que está haciendo dinero con esto. Esto es marketing. Corona marketing. Otro caso muy parecido al del gel desinfectante es el de las mascarillas. Todos los médicos han dicho que las mascarillas típicas que se venden en farmacias no sirven como protección contra el coronavirus. Pero todo el mundo diciendo compra mascarillas y las mascarillas se han agotado literalmente en todos los lugares. Simplemente no hay. La mascarilla no está pensada para no contagiarse. Si no al contrario, para no contagiar a los demás. Si tienes el virus, tienes que usar la mascarilla para que cuando estornudes o tosas, el virus se quede ahí. Simplemente no salga y quede aquí en las mascarillas. Pero si no tienes el virus, no porque uses la mascarilla no te vas a infectar. Porque una mascarilla típica, normal, que venden en farmacia no es efectiva para prevenir el coronavirus. Solo hay unas mascarillas especializadas que no son las típicas que sí podrían prevenir el tema del coronavirus. Pero las que normalmente están comprando y están agotadas, no. No se dejen engañar, manipular por algunas empresas que están aprovechando el miedo para vender sus productos. Por ejemplo, la empresa Amazon ha tenido que retirar un millón de productos que supuestamente se vendían como protección contra el coronavirus. Es decir, hay muchísima gente colocando especificaciones que no son ciertas en algunos productos. Aprovechándose de la histeria colectiva que hay ahorita por el coronavirus. Con este tema, Amazon dijo, basta. Esto quita credibilidad a los productos que vendemos y es por eso que tuvo que sacar un millón de productos. Es un montón, en realidad. El tema es que los vendedores pueden volver a subirlos. Ya está en nosotros darnos cuenta de la veracidad de los productos que compramos. Hay miles de personas que están intentando monetizar con el coronavirus. Facebook, por ejemplo, ha detectado miles de anuncios que prometían curar el coronavirus. Sí, tal cual como lo escuchan. Los científicos no han descubierto todavía una vacuna contra el coronavirus, pero en Facebook habían anuncios que prometían la cura de este virus. Con esto, Facebook ha prohibido los anuncios que prometan curar el coronavirus. Ha reaccionado felizmente súper rápido y está muy bien. Si ven en Facebook o en cualquier otra página algún anuncio que diga que promete la cura del coronavirus o algún producto milagroso contra el coronavirus, simplemente no lo abran porque es mentira. Otra noticia para esta vez positiva es sobre un youtuber de 22 años, Neil Monroe, que ha sido infectado por el coronavirus. Pero él está haciendo un bien a la sociedad ya que está blogueando absolutamente todo lo que pasa con él, los síntomas que tiene y simplemente está dando tranquilidad diciendo que es como una gripe normal. Él está llamando a la calma de la población y que no se dejen llevar por el miedo que están incentivando los demás medios. Él está contando en primera persona todo lo que está viviendo y simplemente nos pide la calma, la tranquilidad, que es lo que debemos tener. El virus sí se transmite fácilmente y va a afectar a un gran número de personas. Porque a diferencia de lo que ocurre con el virus de la gripe, al tratarse de un virus nuevo, no existen ni defensas por haber pasado por la enfermedad ni una vacuna contra ella. Pero recuerden nuevamente que más del 80% de los casos de coronavirus es leve. No se dejen llevar por personas que solo quieren sembrar miedo y lucrar con el pánico colectivo. Infórmense debidamente pero en fuentes oficiales. Y lo más importante, mantengan la calma. Recuerden que el miedo solo trae más miedo y cosas negativas para ti y para todos. Por supuesto que hay que seguir todas las recomendaciones para prevenir que nos dé este virus, pero con tranquilidad, por favor no dejen que siga avanzando esta psicosis colectiva que quieren generar en nosotros. Espero que haya sido de utilidad el video. Si les gustó, compártanlo, denle un like. Y por favor también déjenme en los comentarios si ustedes qué opinan de este tema. ¿Creen que se está causando realmente un pánico colectivo? ¿Ustedes tienen miedo? Inscríbanme y nos vemos en un próximo programa de Comer, Rezar, Viajar. Les mando un beso enorme y que estén muy bien.